¡Suscríbete al canal! Día 23, a las 5 de la tarde, hora española, yo soy de España y sois de Latinoamérica, pues mirad la hora que es ahora, las horas de diferencia y hacéis la cuenta, no es muy difícil. Día 23, miércoles, a las 5 de la tarde, llega la actualización y trae con ella. Vamos a ver la hoja de ruta que suben ellos, con toda la información que te viene de los cambios que van a hacer, punto por punto, ¿vale? El multijugador de Van Warney lo voy a mirar, porque me da igual, yo soy de Warzone, así que vamos a verlo. Vale, caballeris, me voy a poner las gafas porque si no, no veo nada. Vale, pues esto es lo de las recargas, sé que no veis nada, vamos a hacer zoom, vamos a hacer zoom, más zoom, más zoom, producción, más zoom, más zoom. Vale, como veis aquí está, lo que más nos importa, ¿vale? Son todos los cambios que van a venir en Reverse. Mapas en el mapa, en el cambio, uy, mapas en el cambio, cambios en el mapa de Reverse muy importantes. Ahora hay varias imágenes que han subido, vamos a ir viéndolas punto por punto también y ver todos los cambios que hay en ellas. También tenemos aquí que va a haber como un pequeño evento en el que vamos a poder conseguir, pues bueno, los titulitos y los emblemas. Estas cositas, que seguramente se van a poner el arma, están guapas, ¿eh? Primera vez que veo que están guapas. Eh, nuevo River Island, tenemos Docks, tenemos el patio de prisión, que va a tener todo esto que veis por aquí. Y tenemos Stronghold, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver ahora más detenidamente porque, como ya os digo, han subido imágenes que se ven mucho mejor, donde podemos ir viendo alga. Ahora, atención aquí, porque parece que se han centrado un montón en Reverse, que han dicho, vale, Caldera se nos está dando muy mal, nos va de culo, a la gente le mola Reverse, le vamos a meter caña a Reverse. Y toda la actualización está centrada en Reverse. Trae tres nuevos modos de juego para Reverse. Reverse Payload, que ya lo habíamos tenido en mapas grandes, lo hemos tenido, creo, no sé si hemos llegado a tener en Caldera. En verdad, nos lo tuvimos 100%. Reverse Blood Money, que no sé lo que será. Eh, creo que ya lo hemos jugado, no sé si es igual que Botín o algo con dinero. Y atención, porque esto es espectacular, no lo había visto hasta ahora. Resurgimiento en solos. Vamos a poder jugar en Reverse, resurgimiento en solos. Es una puta locura. Sobre todo yo, que muchas veces me gusta jugar solo y solo puedo jugar en mapa grande. Es una puta locura. Para los streamers va a ser muy divertido. Y para vosotros también. Atención a los Reverse solos, porque tengo muchísimas ganas de probar eso. Aprovecho para decir que lo probaré claramente en mi canal de Twitch. Que os voy a dejar el link por la descripción, ¿vale? Y, oh, es que todo lo que están diciendo es la hostia. Redeploy Ballons. Los globitos que tenemos en Caldera también los vamos a tener en Reverse. Eso va a ser una locura. Es un mapa que ya es muy rápido. Tiene muchísima velocidad. Vamos de otro corriendo. Pues imaginaos ahora toda la peña saltando por los aires. Va a ser una puta locura. No sé cuántos pondrán. Es muy grande el mapa. Así que supongo pondrán dos o tres. No más. No da para más el mapa. Pero va a ser increíble. Y atención a esto. A lo de Weapon Trade Station. Que son como estaciones de trueque. Como una tienda más o menos. Donde tú vas a tener distintas cosas. No sabemos todavía el qué. No han dicho nada. Pero en vez de llevar dinero. Lo que vamos a llevar son nuestras armas. Nuestro loadout. Loadout que a lo mejor que encontramos o no queremos. Vamos corriendo a este sitio. Y podemos intercambiarlo por algo que nos rente más. Más o menos va a funcionar así. Creo que hay que conseguir 25.000 puntos de experiencia para poder desbloquear esto. Si no, no nos va a salir. De todas maneras. En los próximos días supongo que tendremos más información. Ya sabéis que os tendré al tanto de todo. Vamos a ver todas las imágenes del nuevo mapa. Que hay muchas cosas que ver. Perdón. Que se me olvidaba. No, no. Vamos a ver el mapa todavía. Aquí tenemos chavales. Al operador este Gustavo. Que no le vea este de aquí. Gustavo. De abajo. ¿Lo veis? Ni puto caso. Atención porque tenemos nuevo subfusil. Ya sabéis que estamos todos con el subfusil. Que si la Huelgan. Que si la PPSH. Que si la MP40. Seguro 100%. Que esto va a ser una animalada. Y va a reventar. Y va a ser meta. Lo aviso. El Armaguerra 43. Tenemos un evento que dicen que van a hacer de resurgimiento. De League. De Call of Duty League. No lo entiendo. No sé si van a hacer. En los equipos de Call of Duty League. Algún tipo de torneo o algo en resurgimiento. Estaría muy guapo. Y ojito aquí abajo. Porque tenemos la skin de Snoop Dogg. Que me la voy a pillar 100%. Y esta que pone Toxic Valkyria. Que tiene buena pinta. Ya lo veremos. Pero bueno. Esto es algo secundario. Más para lo que vale. Ahora sí vamos a ver las imágenes del mapa. Que están muy guapas. Chavalote. Antes de ir con las imágenes. Por favor. Si no estás suscrito a este canal. Suscríbete ya. Porque si te mola mi contenido en TikTok o en Twitch. Me apoyas un montón. La verdad que necesito subir un poquito más en YouTube. Para poder que hacer de esto mi trabajo. En Twitch me da muy bien. Aquí me da un poquito más regular. Necesito mucho más apoyo. Necesito que veáis mis vídeos. Y necesito seguir subiendo. Así que dale a suscribirse. Pon la campanita. Como digan los youtubers. Coméntame que te parece el vídeo. O que esperas del mapa. Y compárteselo a ese grupo que tienes con todos tus panas. Ahí de Warzone. ¿Vale? Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Caballeros. Este es el nuevo mapa de Reverse. Voy a ir haciendo zoom. Vamos a ir viéndolo poquito a poco. Pero ya os digo que hay más imágenes. Ahora lo veremos todo más detenidamente. Para empezar. Para empezar. Vale. Vamos a situarnos. ¿Vale? Vamos a situarnos. Espezamos de derecha a izquierda. Esto es la zona del OAPS. ¿Vale? La zona del OAPS que va a estar exactamente igual. La zona de Chemical tiene pinta de que va a estar también exactamente igual. Con la diferencia de que ahora va a salir humo verde de la chimenea que hay. Y agua verde de aquí. No hay más. Decom parece que también va a estar bastante igual. Esta zona de aquí sigue igual también. Todo esto sigue igual. Podemos ver ya algún cambio en lo de la... Esta del agua. Que le han puesto ahí un poquito. Poquito cambio. Ya veis que no hay muchísimos, muchísimos cambios. Le han hecho un lavado de cara general. Hay algunas zonas nuevas que ahora veremos. Vemos que han metido vegetación por ahí. Que antes no había tanta yo creo. Poquito cambio por aquí. Poquito cambio por aquí. Vais a ver que hay. Tranquilos que hay cambios. Primer cambio gordo. En Nova han metido un pedazo de cacho de barco. Bueno, un pedazo de cacho de barco. Un barco. Así que tenemos un trocito más de mapa. Un poquito más. Nova ahora va a tener otro juego. Porque ya no vas a estar aquí o abajo. Desde el barquito también van a poder pegarles a estos. Así que Nova va a ser uno de los nuevos puntos calientes. Porque tenemos nuevo barquito, ¿vale? La casa de ratas también. Y ahí al fondo vemos también una de las zonas nuevas. Que van a estar bastante guapas, ¿vale? Stranghole creo que se llama algo así. Las casitas estas siguen todas igual. Esto sigue todo igual. Todo este lado del mapa sigue bastante igual, ¿vale? Pero lo gordo está por el otro. Vamos a ver las otras imágenes que se ven muchísimo mejor. Pero bueno, para que tengáis una imagen así... Rollo en general. Este es el nuevo mapa de Rivet. Bueno, entre comillas nuevo. Vamos a ver las otras imágenes. Vale, esta es la segunda imagen que tenemos, ¿vale? Como veis se ve todo un poquito más de cerca. Lo malo que se ve el mismo lado. Se ve el barquito. Podemos ver un poco mejor aquí la torre del agua. Que está como un poco... Tienes más donde cubrirte, ¿no? Ahora ya no te van a pegar tanto. Está esto que te quita un poco de visibilidad y tal. Pero bueno. Poquito cambio. Y fijaros aquí a la derecha. Aquí a la derecha sí que viene ya algo heavy. Mirad cómo está el fucking patio de prisión. Tiene torres, tiene casetas, tiene de todo. O sea, va a ser una locura. Ya no va a ser un sitio tan diáfano donde si caías te reventaban. Ahora tenemos tienditas, ahora tenemos las torres, ahora tenemos todo esto. Donde la verdad que vamos a poder meternos y dar bastantes vueltitas guays por aquí. Y hacer lo que queramos. Mola, mola, mola. Por ahí vemos una chimenea al fondo de algo que no sabemos lo que es. Hostia, si no lo veis. Ahí sí lo veis. Bueno, lo veis aquí abajo, ¿no? A la derecha. Hay más, hay más, hay más, hay más. La nueva zona de Stronghold, chavales. Todo esto es completamente nuevo. En la zona, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. En la zona de abajo del mapa donde solo van los botardos y no había nada. Ahora está esto, chavales. Ahora han metido Stronghold. Tenemos una edificación enorme. Tenemos aquí una torre con una antena. Esta zona va a ser, yo creo, a la que más gente va a ir. Porque sí es la que más ha cambiado. Si es verdad que, bueno, en prisión han cambiado un poquito. Han metido un par de barcos. Pero esta zona es completamente nueva. Va a ser la puta rehostia tirarse aquí, la verdad. La torre esta va a estar llena de camperos, ya lo sabéis. La gente se va a tener aquí. Como se cierra el círculo aquí, esto va a ser una locura. Quien tenga esto va a ganar. Habrá que explorarla. Habrá que explorarla. O sea, ¿sabéis dónde estamos? No es al final. No sé cómo explicarlo. ¿Sabéis dónde es? No, al final. O sea, ¿está Nova? No, digo, está Laps. Pues a la otra punta del mapa. Justo al otro lado. Muy guapa esta zona, Stronghold. Habrá que ir a explorarla. No sé. No sé. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Aquí podemos ver mucho más de cerca el barquito que nos han metido en Nova. Que como veis, no es nada pequeño. O sea, ocupa todo el lado. Sí es bastante diáfano. A lo mejor la gente no creo que lo utilice mucho, la verdad. Pero bueno, se puede meter uno por ahí. Ya si te pillan por aquí vas a tener algún lado donde meterte. No va a ser lo de antes, ¿sabes? Es que si estabas por aquí andando te pegaban dos tiros y a tomar por culo. No. Ahora te puedes meter por aquí. Te puedes subir. Puedes dispararle. A lo mejor podemos subir hasta aquí arriba. Desde aquí arriba seguramente podremos pegarles tiros a los del tejado. Con lo cual va a haber otro punto guay aquí arriba. La verdad, cuando tú estás aquí arriba nadie te podía dar desde este lado. Tenías la espalda cubierta. Solo tenías que preocuparte de la cárcel y casa de ratas. Ahora desde aquí arriba te pueden pegar. A que cuidadito. Muy guapo el barco este. Y ojo, cuidado, chavales. Mirar el patio de la cárcel. Lo que ha cambiado. Apoteógicamente brutal. Y además han metido todos estos andamios por aquí. Por el lateral de la cárcel. Que van a dar también muchísimo juego. Esta otra zona que a partir de ahora va a ser una puta locura. Muy, muy guapo. Me mola mucho cómo han cambiado el patio de la cárcel. Le han dado un lavado de cara muy por encima. Pero que cambia muchísimo. Porque el hecho de tener toda esta cobertura por aquí. Y todo esto para subirte. Va a dar muchísimo juego. Así que chapo. Me mola, me mola, me mola. Y no solo va a haber cambios en el mapa de River, señores. También vienen más cambios relacionados con las máscaras. Dicen que por fin. Ahora sí que sí. Porque se supone que había salido con la segunda temporada. Pero es ahora con la recarga. Cuando va a cambiar la animación de la máscara. Por fin, gracias a Dios. Ahora también las placas y las mochilas van a cambiar mucho. Si por ejemplo tenemos una mochila. Y tenemos dos placas. Y vemos otra mochila por el suelo. Vamos a poder ver. Joder, me he trabado. Vamos a poder ver el número de placas que tiene la mochila en el suelo. Y recargar nuestra mochila con las placas de esa mochila. No sé si me he explicado. Es decir, que ahora la mochila no va a ser que está o full o no full. Sino que vas a poder pillar las placas de mochilas a medias y esas vainas. ¿Se ha entendido, no? Decídmelo en los comentarios también. A esto hay que sumarle que desaparece para siempre el formato de Vanguard Royale. Vamos a tener el Battle Royale normal. Donde vamos a poder utilizar las armas de Vanguard. Las armas de Cold War. Y las armas de Modern Warfare. Pero ahora solo en este único modo que va a haber de modo Battle Royale en el mapa grande. Va a ser solo uno. Todo el mundo va a tener 150 de vida. Lo que habían probado la otra vez con Vanguard Royale. Va a estar en el Battle Royale grande. En River no. En River vamos a seguir teniendo 100. Pero en el modo del mapa grande. Que va a ser con todas las armas y todo. Tenemos 150 de vida, señores. Espero que te haya molado el vídeo, señor. Ya sabes, dale a suscribirte. Sígueme en Twitch para verme en todos los directos. Y, importante, tengo un sorteo de unos Astro A10. Activo ahora mismo mi cuenta de Instagram. Vete para allá. Mira la última publicación. Mira si cumple los requisitos. Y soy... Y mira a ver si ganas, ¿no? Te dejo el link ahí a mi Instagram en la descripción también. Muchas gracias. Suscríbete, cabrón.